¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Snake Arena y vamos a ver qué tal, por acá en configuraciones tenemos para desactivar la vibración, el sonido, esto la verdad... Ah, ok, el Name. Dije, ¿qué es ese lapicito? No sabía que era el lapicito, pero ya... Ya vitio MF, ok. Obviamente no me voy a poner un nickname tan largo, la estrellita no sé qué sea, ni la voy a picar, no me interesa. Por acá hay un calendario, Daily Tasks, las tareas diarias, el ranking, esto no sé qué sea, como los eventos semanales, boosters, por si quieres comprar boosters, y los skins, se ve que hay bastantitos... ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿La Pantera Rosa? ¡Oh! Está chido la Pantera Rosa, eh. Hay varios skins, por supuesto que están todos bloqueados, y vamos a darle play. Esto creo que es por niveles, y por cierto, obviamente contra los que nos vamos a enfrentar son bots, ya que pues estamos offline. Pero bueno, vamos, acá se supone que tengo que juntar el 100%, de repente te salen por aquí, mira, por ejemplo, ahí va un bot, acá va otro, ten cuidado, no vayas a chocar con la palverita. Mira, 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 vamos a perseguir a este. Según yo... ¡Oh! Andelemenso, chocaron entre ellos. Según yo, hay una manera de hacer turbo, pero no sé cómo se consigue el turbo. Estaría bueno que tuviéramos un stick... ¡Uy! Mira, aquí me fregué a este. Estaría bueno que tuviéramos un stick de movimiento, para que sea más fácil. ¡Ah! Ven, se chocaron esos dos. Ese también se lo va a cargar el payaso, mira. ¡Ándele! ¡Sí! ¡Claimear! Siguiente nivel. 24 monedas conseguí, nada mal, eh. Que mira... ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Es una... ¡Esto es una isla súper pequeña! ¡Olo, olo, olo! Ahí va un señor pato. Espera, no hay... no hay una config... No, 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 no. Quiero ver si no hay configuraciones, para ver si puedo sacar otro... ¡Oh! Lo bestia, otro modo de conducir a la viborona, porque la neta... O sea, estoy acostumbrado a los viborones, nene. Yo tengo un viborón gigante, pero... Este viborón no lo puedo conducir. ¡Oh, lo cuidado ahí! Casi que es... Ultra difícil que te atrapen, porque mira, te puedes dar vuelta en nubas y totalmente bien extremo. ¡Oh, eh! ¡Una manzana potente! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Que hay un chorro de comida! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. El movimiento sí está medio raro, o sea... Creo que está más fácil scrollear en el momento en el que te quieres mover. Incluso siento como que mi... Como que mi viborón se mueve solo. You win. A ver, siguiente. ¡Oh, mira! ¡Ah, ese te lo dan, pero tienes que ver un anuncio! ¡Qué chaqueto! Bueno, tengo 48 monedas. Hay manera de... ¡Oh, dice que 500 para desbloquear uno, no manches! Aunque aquí creo que conseguí una... ¡Ah, ok! Cuando termine el evento... Voy a conseguir eso. Catch rainbow posters. Ok. Mira, lo voy a dejar que conduzca solo. ¡Oh, lo perdí! Ok. Lo que sí esquiva automáticamente son los... Los árboles y las rocas. Mira, por ejemplo, ahí bajo contra eso, lo esquiva. Ok, ya veo. Por eso se mueve solo de repente. Sí, mira, mientras ande por acá... ¡Ah, la bestia, choqué! Bueno, no importa, no importa. Vamos, vamos. Vamos a... Vamos a agarrar unas fresitas. 3%, 4%, 5%. Vamos a buscar uno que esté grandote. Ese, mira. Ese está... Ese está buen tamaño. Ese está buen tamaño para comerlo. ¿Dónde quedó? ¿Desapareció el hacker? Ahí va, 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 ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Andele, menso! Me lo jambé, íralo. Y acá vi que otro, otro, ¿no? ¡Oh, ese también se ve buen tamaño! ¡Ándale, menso! Ahí me lo jambo, me lo jambo, me lo jambo. ¡Eh, eh, eh! Ese me hizo el gane. Ese me hizo el gane y aparte está grandote. Ese me lo puedo comer. ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! Voy tras de ese, voy tras de ese. Con ese consigo buen tamaño, estoy seguro. Se revivió. ¡Íralo, íralo! ¡Íralo! Acá lo tengo, 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 acá lo tengo. ¡Ándale! Este estaba de buen tamaño, mira. ¡Ah, me comió! ¡No manches, así no lo vi venir! ¡Saque ese perro! Ya había cantado victoria, dije, no, ya lo logré. ¡Pum! Toma eso, nene, cuidado, no vayas detrás de ese. No seas tarado. ¡Oh, aquí alguien se lo cargó el payaso, mira! ¡Oh, no me dejó pasar por ahí en medio! Ese cebrón, ese cebrón trae ganas de que lo choque, mira. Ese cebrón trae ganas de que me atraviese en su camino. ¡Cuidado! ¡Cuidado, no es tan fácil! ¡Oh! ¡Carajo! Ese cebrón quiere morir, ese cebrón quiere ir a... No sé con qué chocó el menso, pero... Yo solo lo casé aquí. Me hizo un gran porcentaje de trabajo. ¿Y este turbo? No lo puedo usar. Ahí, ¡ah! Casi me... Ese casi me descuenta, eh. Tú, 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 ahí se va ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Por qué se mueve así? Lo que no me gusta es el movimiento No hay manera de... A ver si es la vibración No hay manera de cambiar el control Fíjate que los controles Es donde le doy dislike, la verdad O sea, mira, fíjate Yo, por ejemplo, le doy para arriba No funca, no funca No funca tan bien como debería de funcar Y luego se mueve solo el bastardo Total que no pude pasar el anterior nivel ¡Ándele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese me lo spawnearon ahí enfrente! Se la bañaron con ese Déjame paso este nivel, mira Aquí, este, este, este otorrinolaringólogo Digo, este ornitorrinco Ya murió No murió, se escapó el hacker Cuidado, cuidado con el oso panda Mira A este ¿Será que me puedo ir para el agua? A ver Ah, no, no me puedo ir para el agua Isabela Estás frita, Isabela Para mí... ¡Oh! ¡Se chocaron entre ellos! ¡Qué crazy! ¡Oh! ¡Qué crazy! ¡Choqué yo! ¡Qué menso estoy! ¡Qué menso estoy! Pues total que no me pude pasar el nivel Mira, mira, mira Voy a crecer ¡Oh! ¡Cuidado! Recogiendo puros platanitos De aquí del nivel Es que también Como que las IA Ya no están tan mensas Como en el primer nivel Y aparte Te las spawnean Enfrente Hay que tener un poco más De cautela Platanitos Mira, estoy creciendo bien Voy 14% No hay Ninguna prisa Mira, ese se lo va a cargar el payaso Esa cebrita Mira Yo voy a perseguir a esa cebrita Mira ¿Qué te dije? Eh, la cebrita para mí Y me la como con cuidado Porque si no Me pueden jugar bien chueco Mira Ahí viene otra vez una cebrita Trae ganas de morir la cebrita Mira Eh, ¿qué te dije? La cebrita traía ganas de De autovaler chorizo Hay que tener cuidado Porque de repente Nos spawnean alguien de frente Mira, ese Ese trae ganas de morir Mira, de 5% ¡Oh! Sofía de 31% 32% Mira, este por lo mientras Ah, pensé que se lo iba a cargar el payaso Hay que tener cuidado acá Con el de Chorros Mil de porcentaje Mira, ya vaya Ya va, ya va, ya va Esa hay que ir por ese Con ese completo yo Mi objetivo Del nivel Y va para allá Para la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Regresa Mira, mira Aquí le vamos a poner la trampita Aquí ¡Ah! ¡Ah! Uno chiquitito me ganó Bueno amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Oh, lo valió queso Eh, si les gustó Pueden dejar like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense chido ¡Guan la vimos! ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Suscríbete!